Manos Unidas presenta en Ciudad Real la 55 campaña de la ONG, un mundo nuevo, proyecto común. En el acto ha estado presente la alcaldesa Rosa Romero ofreciendo el apoyo a la actividad y la labor que Manos Unidas realiza en favor de la dignidad de los seres humanos más desfavorecidos en cualquier punto del planeta, sin distinciones de raza o religión. Sobre todo yo esta tarde aquí también quiero animar a los ciudadanos a que todo aquel que pueda colaborar con esta campaña pues es muy importante y también transmitir fuerza, energía desde el ayuntamiento para esta campaña que comienza hoy de Manos Unidas para que podáis recoger los fondos necesarios para poder construir y ampliar ese centro de educación primaria tan importante para la India. Donde yo mejor me encuentro efectivamente es trabajando en los proyectos de desarrollo que llevamos a cabo en las diferentes partes donde yo he trabajado en África, he estado 16 años y realmente en Malawi. Allí he dado mucho de mi vida y me encuentro muy a gusto allí cuando voy, me encuentro muy a gusto en la India cuando voy también. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy tan a gusto? Porque estoy donde yo me siento realizada y donde amo a aquella gente, pero el misionero se inserta allí donde va. Seguro que vengo a Ciudad Real y también estaría contenta. La primera edil ha hecho un llamamiento a los ciudadrealeños a que participen en esta campaña y en las actividades que el arciprestazgo de Ciudad Real va a realizar los próximos días con el objetivo de recaudar 42.000 euros para la ampliación de una escuela en Megalaya, nordeste de la India, apelando a la solidaridad de los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento se ha recuperado la partida de subvenciones a proyectos de cooperación internacional dotada con 20.000 euros, un presupuesto que ha estado congelado los dos últimos años debido a la crisis. Además, se cederán espacios municipales de forma gratuita para la realización de eventos y actividades benéficas de estas organizaciones.